Muy buenos días a nuestro alcalde Roque García, muy buenos días Vinicio Clase, director regional de deporte, a todos los miembros que conforman la mesa principal, así como también los colegas de la prensa, a autoridades militares, religiosas y a todos mis amigos, en especial también a mi hijo que se encuentra presente aquí. Voy a ser un poquito breve, ya que tanto Vivi como Vinicio dijeron, ahora es, en el podio, con grandes mensajes. Bueno, muchísimas gracias primeramente por este reconocimiento. Hace unos días Vinicio me habló por whatsapp y posteriormente hablamos vía telefónica, donde me anunciaba que yo sería distinguido con este reconocimiento, lo cual para mí fue de una gran satisfacción que recibo con muchísima humildad, muchísimo orgullo y alegría. Así que muchísimas gracias Vinicio y a todo lo que conformaron la escogencia de mi persona para este reconocimiento. En ese mismo orden, cuando yo me dirigía, yo vivo en Santiago, cuando me dirigía aquí, venía con la ilusión de este reconocimiento. Pero al llegar aquí, tuve una sensación muy diferente. Y el diploma, el reconocimiento pasó a un segundo plano. Y la verdadera satisfacción, perdón, que me llevo, es de ver el deporte puertoplateño unido por primera vez. Yo debuté aquí en el 97. Las pasadas autoridades nunca hicieron un acto que ni siquiera se asemejara a este que yo estoy viendo hoy aquí. Y lo que veo aquí es un sentir puertoplateño, lo que veo aquí es unas autoridades comprometidas. Me gusta ver el caso de Roquelito que esté aquí. Sabemos de tu agenda, muy ajetreada. La gobernadora estuvo un momento, tuvo que salir. Pero ver eso a un mes, a menos de un mes, de Vinicio a ser nombrado como director provincial de deporte, me llena de muchísima satisfacción porque veo una luz al final del túnel. Yo vengo de Santiago, vivo en Santiago hace 15 años ya. Y en Santiago, la UDESA es una organización, Unión Deportiva de Santiago, que viene siendo Unión Deportiva Puerto Plata y UDEPLA aquí. Y esa gente, cuando van a celebrar las premiaciones en UDESA, los periodistas que están aquí deportivos no me dejan mente, eso parece prácticamente un casandra. Yo fui invitado de honor en varias ocasiones en ese evento y siempre miraba con nostalgia ese evento. Yo decía, ¿por qué en Puerto Plata no se puede hacer eso? ¿Por qué como que nadie habla de eso? ¿Por qué nadie toma ese paso adelante para hacer eso? Y siempre tenía como esa impotencia. ¿Por qué que lo hacen tan bonito, tan bien, tan digno ese evento? Que yo siempre tuve la ilusión de que mi pueblo se hiciera. Y hoy en día, con estas personas que están aquí comprometidas, veo esa luz, como dije anteriormente, para que eso sea realidad. Muchas gracias. En ese mismo orden, quería, Roque, la primera vez que te veo, te felicito por tu escogencia como alcalde de la ciudad, la primera vez que te veo después de tu escogencia. Y quería darte un consejo, Roquelito. Tú tienes una oportunidad de oro para casarte con la gloria en cuanto a deportes se refiere. Y tu presencia aquí me demuestra a mí el compromiso que tú tienes. Por ahí andan, Vivi hizo un recuento magistral de lo que es el deporte y la historia del deporte puertoplateño que tal vez tú ni yo mismo conocíamos. Pero es increíble que mi hijo, que tiene 18 años, que está aquí, no sepa quién fue un Brule de Puerto Real, no sepa quién fue una Miriam García, no sepa quién fue un Fabio Rafael González, no sepa quién fue un Dios en el Camale, un Chachá Valerio, a Mauri Quesada, perdón. Y nosotros tenemos que tener una casa del deporte, de que la juventud pase por ahí, que se vea. No sé, no estoy, desde mi ignorancia, no tengo conocimiento que hay una casa clúpera, judepla, nada de eso. Y ahora creo que, Roquelito, tienes la oportunidad de tu vida para casarte con la gloria en el sector deportivo de Puerto Plata. Y lo mejor que veo en ti es que tienes la disposición de hacerlo. Es increíble, las autoridades nuevas que llegaron, en tan poco tiempo, ya no están dando mucha esperanza. Y eso es un punto que quería destacar y felicitarte, a ti, a Vinicio, por su entereza, por su disposición, y que no es un títere. Vinicio no es un títere. Vinicio, cuando él solicite algo, comentaba eso con alguien ahorita, y no se le conceda, él va a luchar por eso. Y si tiene que renunciar, lo va a hacer, porque es una persona de orgullo y del deporte, que es lo que necesitaban aquí en Puerto Plata. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.